Creo que nuestro número es más bajo. ¿Dónde está Bobo? Si no está, lo dejamos aquí. Así será. Si queremos encontrar la puerta antes de que anochezca, no podemos retrasarnos más. Tú no. Tenemos prisa. Tú nos ralentizarías. ¿Pero qué dices? Yo también voy. Ahora no. Estaré allí cuando esa puerta se abra. Cuando contemplemos los salones de nuestros antepasados. Kili, quédate aquí. Descansa. Y únete a nosotros cuando estés bien. Yo me quedo con el chico. Mi deber está con el herido. Tío Thorin, nos hemos criado con historias de la montaña. Que tú nos contabas. No puedes arrebatarle eso. Kili. ¿Cómo si lo llevo a cuestas? Algún día serás rey. Y lo entenderás. No puedo arriesgar el destino de esta misión por un solo enano. Aunque sea de mi familia. Necesita mis cáncer. Kili, no seas estúpido. La compañía te necesita. Y mi hermano también. Kili. 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 Por mis barbas tan tardes. ¡Vo a ver... ¡Ah! ¡Una a todos! Lo siento. Apartaos. ¡No! ¿También habéis perdido el barco? ¡Qué bello! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Qué brillante habéis sido! Vuestra popularidad está en lo más alto. En toda la ciudad resuena vuestro nombre. Sí, ha sido muy inteligente. O nuestros pequeños amigos regresan triunfantes, en cuyo caso ganaría bastante dinero o el querido Smao va a cenar enano unos cuantos días. Lo importante es que nos los quitamos de encima. ¡Por favor, esperad! ¡Por favor! ¡Necesitamos amparo! ¡Mi hermano está enfermo! ¿Enfermo? ¿Es contagioso? ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Al fin, al fin! ¡No dejes que se acerquen! ¡Por favor! ¡Necesitamos medicamentos! ¿Tengo pinta de boticaria? ¿No os hemos dado suficiente? El gobernador está ocupado. No tiene tiempo de preocuparse de enanos enfermos. ¡Marchaos! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Venga! Lo que necesita esta ciudad es una buena purga. Empezando por cierto agitador que estimó oportuno cuestionar mi autoridad. Cierto barquero, señor. Exactamente. ¡No! ¡Estoy harto de enanos! ¡Largo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Kili está enfermo. ¡Ayúdale! ¡Está muy mal! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Qué silencio! No siempre fue así. Antes había vegetación en todas estas laderas. Árboles mecidos por el canto de los pájaros. Tranquilo, señor Bolsón. Llevamos viandas, armas y buen paso. ¿Qué es esto? Antaño fue la ciudad de Valle. Ahora son ruinas. La desolación de Smaug. El sol pronto alcanzará el mediodía. Tenemos que encontrar la puerta antes de que se ponga. ¡Seguidme! Espera, ¿este es el mirador? Gandalf dijo que nos veríamos aquí. ¿Tú lo ves? No hay tiempo para esperar al mago. Estamos solos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.